Muy buenas a todos, en capítulo anterior hemos visto cómo manejar una salida PWM ya sea para controlar la luz, la velocidad de un motor o modificando el ancho de pulso y la frecuencia a controlar un servo Teníamos desventajas puntuales que era uno que teníamos que invertir la señal de lógica negativa positiva en este caso usábamos un octocoplador y la otra era que solo nos limitaba a que podíamos usar uno en el caso del Arduino Nano y en el Mega solo podíamos usar hasta dos Con este módulo de ampliación nos olvidamos de eso ¿Por qué? Directamente la lógica ya no se tiene que invertir y segundo que cada módulo de ampliación que en este caso es el PCA9685 aparte de que es un PWM de 12 bit me permite ampliar en 16 ya sea el control de PWM o 16 controles de servo y lo más práctico es que se comunica por I2C así que no voy a utilizar ninguno de los pines que ya están definidos en Oxel Studio como entradas digitales, salidas digitales y entradas analógicas ¿Ya? Como estas son salidas PWM yo podría directamente como aquí en el ejemplo configurar la frecuencia y el ciclo de trabajo para que trabajen con servo o directamente que trabajen como señal PWM y una de las ventajas es que al tener salidas PWM en estas placas colocando un filter RC como recordarán y un operacional yo podría tener una salida de 0 a 10 voltios eso vamos a ver en otro capítulo, sacar salidas de 0 a 10 voltios en Oxel Studio ¿Ya? vamos a ir un rato a la documentación antes de ir directamente a la programación este módulo de acá ¿Ya? de Adafruit hay diferentes modelos estos son los más comerciales ¿Ya? trabaja tanto en lógica de 5 voltios como en 3.3 Oxel Studio como es una placa de Arduino trabaja todo con 5 voltios así que no hay ningún problema y en esta parte de aquí estos son los bus de dirección dependiendo como yo los voy jampeando va cambiando la dirección de este módulo el cual me permite ampliar mi cantidad de salidas ¿en cuánto? miren 62 módulos de ampliación imagínense eso colocando 62 módulos de ampliación uno detrás del otro y cambiando a cada uno una dirección voy a poder controlar o tener 992 salidas en PWM de los cuales yo puedo configurar algunos que sean PWM y otros que sean para control de servo muchos más de lo que necesitaría ya hemos visto también en otro capítulo cómo usar otro ordeno para ampliar módulos de entradas y salidas este es netamente para ampliar números de salidas en PWM aunque si modificamos la programación diré nosotros podríamos mandar directamente un alto o un bajo y ya los tendríamos como salidas digitales ya eso es cuestión de programación pero imagínense 992 ya dicho eso vamos a lo siguiente vamos a ir un rato aquí a la hoja técnica que estaba viendo un rato este bus o este módulo trabaja en ese rango de frecuencia y es más que práctico porque para manejar lo que es el servo por lo general nosotros manejamos a frecuencia de 50 Hz y en algunos otros casos a 60 Hz y vamos a colocar a 1 kHz en el caso de PWM pero podemos llegar hasta 1, ¿dónde está? 1526 Hz o sea 1.5 kHz cualquier cosa los links se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vayan viendo a detalle y aquí incluso está el si ustedes lo quieren fabricar ya aquí está el esquemático está el Gerber y el diseño esto es muy interesante porque si como recordarán yo quiero esto después aplicarlo a salidas de PWM de potencia utilizando TIC 120 o MOSFET ya podría modificar aquí la placa y tener directamente un módulo de ampliación ya con PWM de mayor capacidad no específicamente para servo, ¿ya? eso va a depender de ustedes, lo importante es que sepan cómo trabaja ya después del hardware eso se modifica de acuerdo a las necesidades vamos otra vez acá en este caso yo lo tengo acá en mi plaquita ¿ya? y se está comunicando por I2C vamos nuevamente acá ya ahora esto se recomienda directamente como los servos consumen bastante corriente que se lo alimente en estos dos bornes de forma externa ¿ya? incluso se lo puede alimentar aquí en este en este borne que dice B+, yo les recomendaría que no directamente solo lo alimente desde acá y luego vamos a conectarnos en los pines, aquí miren para que se vea mejor, ahí está en GND SCL, SDA y BCC ya estos serían los cuatro pines que vamos a utilizar este B+, si se dan cuenta este B+, está puenteado a este B+, que viene de la bornera este es el caso de que ustedes no lo alimenten desde acá y lo alimenten por acá ya nosotros vamos a conectar en BCC SDA SCL y GND aquí lo vamos a dejar todos los circuitos de estos abiertos ¿ya? aquí les voy a explicar esto de las direcciones del bus I2C aquí una vista de atrás incluso aquí está lo que les estaba haciendo referencia que puede trabajar con 3 voltios, 5 voltios máximo 6 y frecuencia bueno que se recomienda desde 40 a 1000 Hz ¿ya? pero ustedes pueden ver que trabaja desde menos hasta más ¿dónde está? desde 24 Hz hasta 1526 ya entonces nos venimos acá esto de las direcciones es muy importante que ustedes sepan si todos los circuitos aquí están abiertos esto va a tener una dirección aquí está, miren 1, 0, 0, 0, 0 y nos venimos a hexadecimal y va a ser 40 esta es la dirección que nosotros vamos a colocar en Oxford Studio ¿ya? si yo aquí agarro y un ejemplo aquí le coloco una gota de estaño o sea cierro estos dos puentes en el primero que es el A0 este de aquí miren 1, 0, 0, 0, 0, 0 este sería 1 entonces aquí ya no sería esta numeración si ustedes quieren saber cómo es abren una calculadora ya venimos aquí lo seleccionan a programación en el menú de programación porque aquí tenemos lo que es las conversiones de unidades y vamos a venir a este ejemplo miren voy a agarrar y me vengo a binario y escribo 1, 0, 0, 0 ¿cuánto cero? 6, 0 4, 5, 6, 0 y si se dan cuenta miren el hexadecimal es 40 ahora si borro 1 y coloco acá miren ya se convierte en 41 y si cierro este este de aquí lo dejo en 1 miren va a depender cómo ustedes lo acomoden miren si cierro estos dos de acá es 43 esto es numeración binaria ya así que ustedes depende de cómo lo manejen si cierro este es 1 este es el 2 cierro estos dos con este este es el 3 este solo es el 4 5, 6 ya así que si no quieren complicarse demasiado ustedes esto lo representan aquí en binario y colocan este va a ser siempre 1 y aquí 0, 0, 0, 0 y cualquiera que ustedes llame colocan 1 y este es el valor que vamos a colocar en Oxfair Studio ahora si no quieren complicarse demasiado también podrían usar este ¿cómo se llama esto? hay un programa en arduino que ustedes pueden cargar que es este I2C Scanner entonces ustedes podrían directamente aquí sueldan de acuerdo a cuáles van a utilizar digamos este con este con este lo ponen en el monitor serial en ese programa y automáticamente va a aparecer el bus I2C que tiene ese módulo ya pero esto es para que ustedes vean que también ustedes lo pueden hacer ya es cuestión de que sepan leer toda esta dirección ustedes lo van a interpretar y colocar ya en nuestro caso dijimos va a ser 40 porque todos están abiertos ya incluso aquí miren el ejemplo está 40 lo siguiente que hay que tomar en cuenta es que se va a manejar dos bloques ya este primer bloque vamos a configurar lo que es qué dirección y qué Prescaler vamos a utilizar ya esto del Prescaler aquí está la ecuación donde ustedes pueden aquí estamos ahorita voy a explicar esta parte donde vamos a colocar de acuerdo a qué es lo que vamos a manejar ya que si queremos utilizar servo esto tiene que trabajar a una frecuencia de 50 GHz si quiero manejarlo con PWM tendría que manejar una frecuencia de 500 GHz 1000 GHz 1200 hasta 1500 digamos ya vamos a usar de ejemplo 1000 GHz ya para que sea 1 kg GHz y alguno quiera usar un oxiloscopio y ver en lo que es el ciclo de trabajo es más fácil cuando son números enteros pero acá si lo voy a utilizar en PWM para manejar servo la frecuencia tiene que ser 50 ya vamos voy a saltarme primero voy a ver este bloque que es el más importante este van a ver que es sencillo de manejar pero este es donde se van a complicar un poco ya la dirección eso está claro es 0x40 porque el módulo ese es el que voy a utilizar si ya en pv otro sería 041, 42, 43 y así sucesivamente hasta 62 módulos más el prescaler ¿cómo se calcula? aquí hay una ecuación que es la que van a utilizar aquí está es el reloj 4096 por la frecuencia este tiene un reloj de 25 megaciclos entonces aquí tengo este valor pongo 50 GHz que es la frecuencia que voy a utilizar en el servo y este es el valor que voy a utilizar ya este es mi prescaler entonces mi prescaler es 121 para manejo de servo porque voy a manejar frecuencias de 50 GHz aquí incluso miren está haciendo una referencia si quiero llegar al mínimo y al máximo que puede manejar lo que es este módulo si coloco 3 miren puedo llegar al máximo de frecuencia que es 1526 y si coloco 255 sería el máximo en el mínimo 24 GHz ya ya vamos a colocar 121 para el servo entonces ya tenemos acá dirección el prescaler y esto lo vamos a dejar en normal ahora nos venimos al segundo bloque de funciones el segundo bloque de funciones es donde yo voy a determinar lo que es el ciclo de trabajo el tiempo que tenga encendido y el tiempo que tenga apagado dentro de los 4096 que es cada ciclo por eso les decía que esto es un PWM de 12 bits y en este caso detrás de cámara he hecho esto voy a venirme acá voy a ponerme acá mejor ahí ya voy a anotar acá para que se pueda ver mejor como nosotros vamos a manejar servo ya ahí está el servo de aquí a aquí son 20 milisegundos ya y esto tiene que ir dependiendo del servo puede ir desde 1 a 2 milisegundos ya pero en otros casos hemos visto que algunos servos van desde 0.5 aquí 0.5 a 2.5 milisegundos entonces voy a poner todos los parámetros para ambos servos ya aquí voy a colocar si fuera un servo de 1 a 2 milisegundos ya 0 grados tendrían que colocar 205 90 grados 308 y 180 grados y 180 grados serían 410 ya si su servo es de 0.5 a 2.5 milisegundos que eso vieron en el ejemplo del capítulo anterior que hay servos que manejan desde el 0 a 180 grados en este rango de tiempo o sea acá para 0.5 para 0 grados diré sería 103 para 90 grados va a ser lo mismo porque en ambos es 1.5 milisegundos y para 180 sería 212 ¿cómo es? 512 ya perfecto ya tengo aquí los parámetros que voy a utilizar los servos que tengo están manejando este rango de tiempo así que yo les recomiendo primero pulguen con estos de acá si su servo ya trabaja con 0, 90 y 180 grados perfecto ahora si su servo se mueve como están de 45 en 45 grados en estos valores entonces vienen y utilizan este rango de tiempo ya lo estoy poniendo ambos para que ustedes hagan las pruebas ya que depende donde ustedes adquieran el servo pueden que tengan uno u otro volvemos a 90 aquí ya entonces aquí vamos a colocar ese tiempo de encendido lo vamos a dejar en 0 porque queremos que inicie desde el 0 porque en un servo nosotros queremos que encienda y luego se apague y el valor que vamos a colocar va a ser acá dependiendo si va a ser 1 milisegundo 1.5 o 2 aquí lo vamos a colocar en valor de 0 a 4096 ¿ya? en este caso vamos a ir desde un máximo desde ¿cómo es? desde 103 a 512 acá ya el Prescaler dijimos que era la 121 y aquí hay un pequeño ejemplo en este ejemplo si se dan cuenta está utilizando dos servos ya dirección 40 121 el Prescaler y aquí me está indicando que el servo ¿a qué está mal esto? esto no es para servo está usando sí reloj del servo pero estos no son funciones de tiempo del servo bueno si colocan esto no va a trabajar el servo esto creo que es para PWM pero aquí debería haber colocado el Prescaler para lo que es PWM ya, vamos a hacer las pruebas nos venimos entonces a Auxial Studio voy a abrir acá ya, aquí tengo un servo y aquí tengo otro servo ya, lo vamos a diferenciar miren hay uno que está con blanco y otro que está con negro vamos a lo siguiente esto lo vamos a cambiar a inglés perfecto vamos a cambiar a 4 ya listo, entonces ¿qué necesitamos? primeramente venimos atrás aquí a la página habilitar el SetPCA 9685 con el bloque OCR esto es porque sólo se va a habilitar una sola vez aquí para colocar esos parámetros iniciales es como si fuera el Voice Setup que sólo se ejecuta una sola vez ya, entonces aquí colocamos OCR y el bloque está por acá perfecto nos vamos a venir acá donde está en SetPCA si se encuentra aquí está ambos está el PWM y el Set en este caso vamos a usar el Set para definir los parámetros iniciales en este caso por defecto nos dejó 0x40 está bien este vamos a colocar como dijimos que el Prescaler va a ser 121 porque vamos a manejar frecuencias de 50 Hz y esto va a depender de ustedes normal o invertido vamos a dejarlo normal porque no queremos invertir la señal ya, directamente vamos a conectar el servo ahí perdón creo que apague mi cámara ya, perfecto entonces ya estamos colocando aquí la dirección del primer módulo si colocaríamos otro módulo de la misma colocamos un OCR y otro SetPCA y colocamos la siguiente dirección con su Prescaler un ejemplo, podríamos usar un módulo específicamente para PWM y otro para servo en este capítulo vamos a ver netamente servo y en el siguiente vamos a ver PWM y con un ejemplo de un generador de señal de 0.10 voltios ya, perfecto lo siguiente que vamos a utilizar acá para que veamos ejemplos simplemente vamos a colocar aquí el bloque PWM ya y acá vamos nuevamente aquí la página bueno mejor acá porque se ve mejor ya el primero este de aquí me está indicando de ese módulo cuál de las direcciones voy a utilizar aquí se ve mejor aquí está mejor si se dan cuenta miren acá tengo desde el 0 hasta el 15 entonces quiero indicar cuál de estos voy a utilizar lo voy a conectar en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 15 ya, voy a utilizar dos de estos canales para controlar y manejar entonces voy a arrastrar otra línea más acá y lo voy a colocar acá y lo voy a colocar acá entonces en ambos es 0x40 en este vamos a colocar que esté en el 0 lo dejamos en el 0 así, en el 0 y este lo vamos a colocar en el 1 perfecto ahora como dijimos acá estos son los servos que yo tengo entonces los voy a colocar primeramente en 90 grados ya, en ambos casos si se dan cuenta es 308 ya voy a hacer la prueba con ambos y ustedes van a ver si es de 1 a 2 milisegundos o de 0.5 a 2.5 entonces que es lo que voy a hacer acá estos se quedan en 0 y acá voy a colocar 308 y en este otro lo mismo 308 perfecto, y si se dan cuenta estoy indicando que del módulo 0x40 en el 0 va a estar a 90 grados y en el canal 1 va a estar también a 90 grados vamos 90 a eso voy a conectar ah me olvide como les estaba indicando esto lo voy a energizar con un adaptador aquí de forma externa por acá ya y vamos a cargar el código venimos a setting aquí elegimos el nano y luego el COM en este caso es el COM5 ya y le vamos a dar de PC a PLC si todo está bien va a cargar el código y automáticamente vamos a conectar ahorita el servo para hacer las pruebas perfecto ya voy a hacer un cambio de cámara para que se vea mejor ya este lo vamos a conectar en el 0 bueno lo vamos a mover un poco para que vean que se va a colocar en la posición de 90 grados ya y este otro no sé en qué posición está pero vamos a corregir eso ya ok perfecto ya tengo hilo 2 0 ya tengo hilo 2 0 listo vamos nuevamente aquí al código ya para hacerlo más práctico este lo voy a mover a 0 grados teóricamente que va a ser 205 y este otro lo voy a colocar al otro lado que sea en 180 voy a colocar 410 esto sería en el caso de que sea de 0 a 180 grados o como es de 1 a 2 milisegundos si se mueven a 45 grados es que no serían perfectos si se dan cuenta miren solo se han movido 45 grados y no 90 grados entonces aquí ya sabemos que no es eso sería 103 para 0 grados y 512 para 180 grados ya voy a subir este al código perfecto como pueden ver directamente aquí ya se están poniendo a 90 grados este está a 0 y este está a 180 grados ya eso es por el tema de que estábamos colocando acá en ambos bueno está en el sentido opuesto ya que hemos visto eso vamos a ver lo siguiente aquí voy a colocar un bloque de funciones donde está que lo tenía acá otro ocr vamos a colocar aquí para el analog analog voy a colocar otro bloque acá denme un minuto ese estaba en bloque de Scaler aquí está Scaler como tengo un potenciómetro que está en A1 vamos a utilizar eso A.1 este va a estar en un mínimo de 0 a 1023 y tenemos que manejar la señal ya dijimos que es este de acá que va de 103 a 512 ya se va a poner aquí de 0 como es de... no dijimos de 103 a 512 el ocs va a estar en 0 y esto lo vamos a guardar en una variable i.1 perfecto y eso lo vamos a colocar aquí i.1 si vamos a simulación miren que es lo que estoy haciendo la entrada analógica miren acá en esta parte voy a comenzar a subirlo miren aquí el pre-scaler lo estoy manejando de 103 a 200 ¿cómo es? 512 perfecto volvemos otra vez a design y vamos a subir el código si todo está bien tendríamos el control del servo con el potenciómetro perfecto perfecto a ver ¿vieron? entonces yo ya tengo lo que es el control del servo ahora vamos a hacer lo siguiente ya coloqué con potenciómetro el control del servo y el otro vamos a hacer como el capítulo anterior aumentar con pulsadores que en este caso tenemos estos tres pulsadores ¿dónde están? ya estos tres pulsadores directamente están en A0, A1, A2 que dejamos en el capítulo anterior el potenciómetro está en A6 el módulo como ya hemos indicado se está conectando en GND, BCC de 5 voltios no estoy utilizando este B+, porque este es el mismo que este de acá lo estoy alimentando con una alimentación externa de un puerto en este caso un cargador de teléfono que es de 5 voltios 2 ampere y el servo en este caso estoy conectando en el 0 y en el 1 y si se dan cuenta estoy utilizando la comunicación I2C ya voy a hacer una pausa acá y ustedes pueden hacer una copia del mismo circuito ya ahora nos vamos a ir al código para implementar estos tres pulsadores y eso era tan simple que hemos hecho que era así tres pulsadores acá puede ser incluso con bloques de funciones, un comparador, un temporizador o un reloj eso va a depender de ustedes pero aquí simplemente estoy viendo como ustedes mandarían la señal a un servo de forma digital ya usamos el bloque copy donde está copy porque voy a copiar la variable tras que lo presione allá en este caso dijimos que vamos a manejar la señal 103 vamos a la variable I.2 porque ya estamos usando la 1.1 este va a ser 308 y .2 y este va a ser 512 y .2 así que ustedes hagan las pruebas primeramente para ver si su servo es de 1 a 2 milisegundos o de 0.5 a 2.5 así que ambos estoy colocando los valores acá ya ahí pueden verlo para que no se estorbe ahí está ya este es para 1 a 2 milisegundos y este es de 0.5 a 2.5 milisegundos ya ahora lo único que tengo que hacer es que en el servo 2 aquí lo voy a mandar acá ya entonces la variable del I.2 se va a venir acá para el servo que tenga el canal 1 subimos esto al código y vamos a ver entonces ya tendríamos el control digital de los servos ya sea por potenciómetros o por comandos ya este de aquí era por pulsador a la vez perfecto y este por potenciómetro listo espero que les haya gustado en el siguiente capítulo vamos a ver directamente ya el manejo del servo como se diría el manejo de PWM vamos a usar también TIP MOSFET y lo vamos a ver con una salida de 0 a 10 voltios vamos a ver con la salida de YouTube las gracias JUSTICE miejza por